El aseo y cuidado personal deben fomentarse desde los primeros momentos, sobre todo antes y después de las comidas o cuando salimos a la calle. Se trata de crear el gusto y la necesidad de estar limpio y aseado. Una paquilla de cereales. A ver, a ver. Tú eres no, ven. Hay que aprovechar los momentos de aseo para ir fomentando en el niño la necesidad y la posibilidad de colaborar con el adulto en su higiene personal. A partir de los tres años ya puede colaborar en su aseo y deben organizarse actividades lúdicas donde el adulto facilite el lavado de manos y los niños aprendan a desnudarse y vestirse, a peinarse. A partir de los cuatro o cinco años ya pueden ir haciéndolo con autonomía. Es importante que el educador tenga presente el proceso de cada uno de los hábitos utilizando las estrategias y técnicas de aprendizaje que sean adecuadas y necesarias. No, 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 no. Me gusta esto. ¡Gracias!